Música Yo no lo conozco Yo tampoco Es una operación como siempre Manu 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 Muy sortís Hoy Estamos dentro de la casa Nos extrañamos Pero nos mandó A tanto amor Pero además Bueno Hay mucha gente En este programa Por supuesto Cuando tú Más leí Para que te empiezas Y ¿Qué es lo que tenemos Los juegos Oys Mons Que no Oys Mons Que no Oys Mons En este Instagram En el Facebook Si no Puedes encontrar En Instagram En el Facebook Entonces Si queréis En algún evento Si Oys Mons Y no Quédate Con nuestro Trabajo Y puedes Totalmente Contrastar Para que Necesitamos Trabajar Totalmente Eso me lo resolví Así que Perdí Mons Es M O M T T S Exactamente Y Además Estos Los perfectos Que teníamos Gracias No 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 De Bios y Magia Sí Nada Mejor Justamente La podés Encontrar En Instagram En Facebook Como Black Widow Y Luis O N U A Meta Artista Sería Y Justamente Esta La que nos Dice Esto Pinta De La 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 Pinta De Pinta De Amor Que De 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 Por favor Si No 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 Cómo Vamos A Nosotras Las Mujeres La espalda, a mí no se quiere decir que no quiero en el museo de salud. ¿Me encanta? Sí, para que te paro con roban, roban, con el cerezo tipo, este, que arrogo, el comer coco, el aire, ¿qué dice? ¿Y qué es importante? O si no, directamente, pues, insumiendo, volviendo. ¿Pasa revista? Claro, mira. Tipo en la pintura, como el color de la pintura, muy extraño, absolutamente, totalmente. En pranzas, sí. Bueno, así fue el día del trabajo, el trabajador, en realidad, del trabajador. Feliz día, ¿no? Feliz día, ya estábamos trabajando y me pasa a pensar en estas argentinas, perros, perros, que argentinas. Por lo tanto, para que nos expliquen en mayo, son los boludos argentinos, por favor. Por favor, les cuento, yo vio, o sea, hubo una tormenta, se casó un palacate, y el momento es esa. Hubo una alguna, ok. Pero hay más, pero siempre hubo un tarado que hizo un grupo donde usted preguntó, que había hecho que vivía los tormentos de los hombres. O sea, es como, venía a sacar pedazos de tarado. O sea, de repente se miran cayendo a otra persona, ¿eh? Hay un montón de tarados que se pusieron. Sí, sí, cuidado, pero fue que se ha dejado en mi tazón. O sea, si nos habéis vivido también. O sea, pero además no solamente es porque en WhatsApp, ¿no? Que tú sabías que se puede comunicar, no es un tsunami, no tenemos un huracán, que estamos hablando, pero ¿qué pasa? Después no sabemos por qué no me dicen los extajeros a los argentinos. Que son mundistas. No, te copias, no, más o menos, un dientito, te tiran los porteros, hasta mandemos eso que vivimos a la tarbonda en Buenos Aires. La otra cosa, la otra argentiniedad de mi familia que me mandó fue, me esperaba, tiene un tinta, estas cositas de, dice, que son satíacas, de felicitaciones, de asignación, de nic. Conga turbo. ¿Por qué? No trabajan, chicos, ropa, a ver si lo entendemos, pero no nos dejamos de boludas, te mandaban todas, a mí se daban como 20, te digo. No, mira, ¿hacemos por algo que me ponen en Nick que se las pasa currando? Igual me alegro que te ha gustado, de mí no había conocido Google, pero también tenemos un mismo situación de mago. No, 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 no. Tienes que cambiar tu imagen. Me parece que sí. Me parece que sí. Algo está mal. Mucho Instagram. De la foto linda. Yo siempre estoy como medio chivada. De esas cosas. La voz increíble. La gente nunca no hace nada. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí y te va a estar en la cara de la banda, le tienes que meter a uno de los testores, todo como, bueno, sí, y como, no, 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 no lo conoces, apareció, no, no lo conoces. Le mandamos un besito, pero yo sí quiero, quiero que este es el invitador. Estoy como muy emocionada. Espero que podías esperar como 30 segundos para crear tu sensación. ¡Hala! ¡Hasta la noche! ¡Hasta la noche! ¡Hasta la noche! ¡Ay, no! ¡No, no! Bueno, justamente, esa de las inspiraciones trabaja en el ruido del sexo. Es una experta en cine neurótico y tiene un local propio de la mente de su voz. Es que ya la preocupa. ¡Lluvia de corazón! ¡Lluvia de corazón! ¡Hoy va a estar de juguetes neuróticos porque todas nosotras no dice que pongamos en la calle y todas nuestras oyentes. No saquemos todas las dudas. ¡Inhala! ¡Pero que aprendamos cosas nuevas! ¡Ella es Karina Gómez! ¡Fuerte aplauso para ella! ¡Hasta la noche! ¡Hola Karina! ¡La noche! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llulita! pero bueno, como siempre tengo este cuento dime que antes de cualquier entrevista yo creo que es una técnica que es una de las cosas que es un buen estatus pues relajate guarda, guarda con esa pregunta guarda con esa pregunta pues relajate y veamos que pasa pasala bien y pregújame Sí, pero siempre tenemos gente a... Nuestros pies de Madre, ¿eh? Qué poca, por cierto estado, sale de una vida súper, sale de una palita. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me asusta! ¡Qué cosa se hace! ¡Es muy difícil! ¡Es poco de caca! No quiero pasar, eh... Bueno, ya está de la cama, porque yo tengo muchos juguetes. ¿Sabes qué? Sí, es un tema, ¿no? Por eso es que no sigas un día, es súper más alta, me superamos, pero es salsa como Buña Palo. Sí, ahí es poco de todo. Porque me dice, además, que querés ser el pulvante de una mujer de salsa para acá, pero hay un montón de cosas que decís, no sé si la misma. Sí, no sé si la misma. Pero es igual que el pulvante me decís, en fin, me traigo algo, está atrás, que es todo el otro. Porque si me da miedo, porque Nati, que es la mujer, siempre se lleva un regalito. Y por fin, que se lleva una cosa, por qué no tiene ni otra y no tiene ni otra y no tiene que cambie. Y si la familia se ha tocado y como veo chico con un medio no te iba a trabajar. Es que confíes que es como todo el ácido, lunes, de la de los pocos, de la de la nada. Claro, a ver, después de dos minutos antes, ¿qué se va? Así es. Es muy fuerte. Pero bueno, encima con una neumonía que no está sudando la palestra en este momento. No es un fascismo. Sí. Bueno, y bueno, como lo estamos por ahí. Mira, te cuento que estoy con la señal. Si me entiendes que Luis decida que va un poco, hace el colegio en la cama, no sé, hace espacio por ahí, ¿qué es posible más que es rico? Bueno, viste con el tema de la neumonía, además uno tiene que cuidarse, los antibióticos te revientan y todo, ¿no? Sí. Así que un rancito tipo risotto, tranquilo. Víjense por favor. Que lamentablemente no pude acompañar con una aldea que tienen ustedes ahí, pero bueno. Bueno, está bien. Te lo amamos con la comuna de su compañero, que es un famoso, que es un rincónio. Cuéntanos esas movidas, es que entiendes a la misma ocasión, que es linda de Quichita. Viene con mi mamita que la estoy mostrando acá. ¿En qué es el nombre? Entre amigos. Muy lindo, ¿cómo estamos? Bueno, este es el viaje que hicimos hace poquito con Mendoza, a buscar nuevas cosas para llevar al programa. Nos encontramos en el lugar donde ya hayamos estado, en bodegas Corno, ahí cerca, 35 kilómetros de Mendoza Sur, en la zona de San Junta, y a veces pensé en este vino porque en esta aparición de Maduro que hicimos, que pasamos en algún blanco, en distintas combinaciones, no sé, con Mendoza, con una Mendoza. Y el usuario dije, no podemos cerrar sin llevar algo que sea siempre a hacer una web. Mendoza. Muy bien. Mendoza. 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 Es otro tono que hoy por ciento no podés conseguir en Buenos Aires. No. Mendoza. Mendoza. Recibe un poco la etiqueta y el contenido de la noticia, el espíritu de la gente que maneja el emprendimiento y además un poco el espíritu de la vida. Ahora, por un lado, este es un emprendimiento, como te decía, familiar. De la familia que se comprometió a entrar con un objetivo que fue la misma localidad y vinos que reflejan las características muy contundentes de una zona que se galore mucho en el 290, que es la zona de Maipú, Lunta, Grecia, y esto particularmente está en la sierra de Lunta, lo que es la cuchilla de Lunta, al costado del Rey Mendoza, una zona espectacular, 500 metros de nivel del mar, con un suelo que mezcla arena, roca, mineral, de una forma maravillosa, que tiene unos vinos juntados, con los entrados de buen volumen, pero además, en este caso, esto se suma a una forma de trabajar de esta gente que le da muchísima, pero muchísima importancia de trabajo manual y artesanal. También. Entonces, entonces, se hace toda la cosecha en forma manual. ¡Wow! Las vivas se guardan en unas cámaras con temperatura controlada y se vuelve a hacer una doble selección manual de esas cámaras para que pasen a los tanques de almacenación lo mejor de lo que pudieron sacar de la finca. ¡Esto es el amor! Por eso también, con estos procesos que tenemos manuales, artesanales, un poco están representados en todas esas manos que se ven en la etiqueta, alrededor de la etiqueta, y jugando con alguna copa de vino. ¡Sí! Sí, y bueno, después de la cosecha, quizás en el mes de abril, que pasa varios meses macerados, en los tantos de maceración, en el mes de septiembre, esto pasa a barricas de roble francés, segundo y canceroso, y durante un año reposa en barricas de roble. Línea evolución, una fuerte intensidad. Yo no sé si lo destaparon ya. Ya lo destapamos, ya lo tenemos que decir. ¿Estás llorando por ahí? Mariano, está, te cuento, que me llaman en esto. Está llorando. Está llorando, porque además, imagínate, hoy tenemos juguetes, vino, y esto ha hecho todo lo que nos pagué esto. ¿Qué es lo que puedo pedir a la vida? Mariano y los aviones de combinación también. Sí, sí, sí. No sé si no va a tener un avión, que ahí no haciéndole hablado con su nombre, ya tal vez. No sé cómo no participó en Lost, Mariano, porque era una persona en la que faltaba. ¿Qué fascina hasta Mariano en Lost? ¿Qué les faltan? No, 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 no. No, 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 no. Pero hoy, este tipo de ejercicio que tenemos en un momento, es que no hay malos platos decorados, ¿ves? Pero teníamos para tres temporadas más, por lo menos. Pero sí, mirá lo que se perdieron. Bueno, volvamos a ver, ¿lo tenías abierto? Lo teníamos abierto, servido, ya lo estuve mareando. ¿Ya lo tenías que mareando? En la mesa, pues yo soy bastante torpe. Nos está llevando un mensaje de Mariano que dice que le mando un saludo a niños. Ah, que te quiero escucharnos desde el avión, porque no está pasada. No pasa nada. Primeramente, admiro a la gente hiperconectada. No sé cómo hace. Mariano, tú no lo dices. No sé cómo hace, pero él lo hace. Encima, me va haciendo por todo el mundo, en la fin de la que se conecta. Oh, claro, claro, claro. Quiero, 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 quiero. Bueno, es decir, a ver, si ya lo pudieron... Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya lo pudieron salir, no pudieron exigerar. Ya está, ya está. Bueno, por un lado van a ver que tiene un color muy intenso. Sí, bien. A ver, te voy a desafiar algo. Ay, me da mucha miedo. A ver. Acerca, acércalo a la nariz y decime... Eso. Yo nunca entiendo los saborcitos que dicen el vino. Sí, pero es una... Ay, sí, sí, tiene olor. Sí, claro, entonces se siente el perfume de ciruelo. No, no, pero es inmensa, es inmensa. Sí, claro, los frutos. Rojos, acá está, acá me está muy radia acá. Pero no, no, que me molesta dentro de la nariz. No, no, yo te entendí. Entonces, a ver, ya que me DAA, tengo una perguntación de la selectiva de la dictadura. No, 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 no. No, 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 no. Acércate a lo loco. No, 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 no. No, 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 no. pero es muy bueno. Para todos, tenemos 5 minutos, y en este momento de momento, supongo que tenemos 8 Martins color Mandel. O sea, los dos, nos pusimos de acuerdo. No, como yo no puedo decir, no puedo decir nada. Bueno, ves, solo que estoy en decir, olor al retino, pero tengo el 9, color Mandel. Bueno, este es el tema. Ahí tenemos el problema, nosotros la limitación que hablamos de la paleta. No, no, no. Y si es el problema, es que... Cada semana. Nosotros vamos a continuar con la paleta. Se parece que tenemos 100, que es una paleta, y es una paleta, y es una paleta. No pasa igual. ¿También es una paleta? No, 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 encima de los descriptores, de jabón, de aromas, no tienen mucho cuidado con la experiencia natural. A ver, a ver, a ver si es algo que puede decir. ¿Tiene aromas, de los hechos, 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 de los hechos. Pero, yo tengo aromas grandes. ¿Por qué es la gente que tiene nariz grande, y que se estábamos a hacer? Bueno, no, no, todos los que me traen nariz grande, de los que me van, no me ocurrieron, es que tiene aromas. Y aquí es el problema, no hay una complicada, y si me dirás, alguien se equiloco, para que te necesito mar, si no funcione. Entonces, la notación es la gente que tiene y la estrategia. Bueno, aquí nací en la incapacidad de enseñar, pero, pues, con la perspectiva de trabajo, que hemos hablado, de los hechos, de los hechos, de los hechos, de los hechos, del caso de migración, y me dicen, marina, este es 1980. No, pero, no, no. No, me he visto sin tener su otro, si no tiene su presente. No, la herramienta del doctor, la herramienta del señor, La herramienta del doctor, aquí está en la etiqueta. Igual vamos a decir, que más hacia dónde se tienen una, una de las cosas probaditas, que son obviamente, social y que, cuando, es mucho, no sé si mucho, voy a ver más de acelerir, con esto de estar probando nuevas... Eso, me falta entrenamiento. Sí, pero ¿cómo se hace cómo transformamos? En una abiertura, ¿no? En la vida, en la vida, en la vida, en la vida, en la vida. Necesito más entrenamiento. No me gusta en el gimnasio, que yo no sé si tengo más de Juan, le tienen ahora una membresía. Eso, ahora vamos a hablar de nuestro One Club. Bueno, pues también es una bruta. No, 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 no. Son muchos años que vas a sentir, el olor a madera o una de las botas de tabaco. Sí, sigue teniendo un fondo que ahora hay. Mira. Y es el momento de que no fuera. ¡Ah, gracias! Ya, bueno, eso es que van a seocundar, por eso también. Claro. No necesito más el de sus amigos. Eso está muy bien, András, Tarin. No, no, no se puede. Es un vino que tiene una buena concentración, que tiene buena estructura. Tiene un pequeño toque de buzón. Sí. Es equilibrado, no es de ácido. No, pero es más fuerte por hoy. Y más de otro. Claro que está fuerte, por esto que te decía. Tiene un año, y no es terminado, porque después la charla se lo digo. Primero tiene un año de evolución bastante. Una vez que termine ese año de evolución, se emboteja, se suba otros 10 meses. Esa es la nocheza, a temperatura acosurada, para que siga evolucionando dentro del árbol. Entonces, obviamente, se tiene que salir mucha concentración, mucho fuerte. Porque si lo dejas con la copa, cuando me lo pregunto, vas a ver que todavía es un distinto, de estar con mucho mejor o menos. Es un vino complejo. Es un vino para descubrir y que evolucione, porque como usted decía, generalmente se van sintiendo distintos martíces y lo va dejando. Como dice nuestro amigo Manuel C. Liderato Eugenio. Eso es exactamente. Buenísimo. Entonces, ¿cómo estamos para entrenar, básicamente? Bueno, para entenderlo, más o sea, en lo que estabas hablando recién, desde que está bueno estar aquí, ni de tenerlo en la casa y entrenarse, he dicho en forma positiva, dentro de tiendas en el ADNC, poder hacerlo de baja. Tengo una parte que dice casas y estaciones, donde vas a encontrar todos los eventos que tenemos que llamar acá, y creo que hay estos tiempos haciendo... que es muy bien, lindo, se come muy rico. Vas probando a los vinos y vas aprendiendo también. Y a eso vamos pensando, ¿por qué no suelo ir a probar vinos? A veces podemos... a veces estamos visitando, a veces alguien que canta, a veces alguien que se ha probado. Tratamos de que no sea solamente sentarte a chupar y intentarte a mi serí, porque nos va a dar la fama, eso sí. Igual está bueno porque es la misma que es más grande con otra gente, y la verdad que piense... pero él mantiene un perro, ¿qué es lo que está mía? No, 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 no. ¿Qué es lo que vaya conmigo? Sí, 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 sí. No, 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 no. Quiero decir qué tío, que en cada ocasión más de cuando... ¿Qué. Hace bienvenida a presa entre seis y siete etiquetas para probar? Eh, sí, ahora. No, 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 no. No, 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 no. No digo que se han formado parejas, pero más o menos. Sí, se鬼 no estuvo de pañales, no. Viste que tiene una sociedad revolucionaria con eso, que al menos pudo, eso es lo que pasa aquí en la noche. En la noche, 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 y se va con el vino. Claro, claro, claro. Y además, en la tarde, ¿qué tenemos? Y ahí, además, en la tarde, como te decía, a partir de este mes, por eso que decía que hay MWC y Winecast, también dentro de MWC tenés el link para hacerlo, tenés distintas formas de asociarte, Tres sabones distintos, donde todos los meses vas a recibir en tu casa, tranquilo, una selección de vinos especialmente preparadas por nosotros. Como las recibimos nosotras, me encanta. Basta. Exacto. Tres tipos de selección distintas, cada vino con su ficha técnica, con su historia, las fichas son coleccionadas, se utiliza la carpeta para guardarlas y además vas a tener descuentos especiales en la tienda de acuerdo a las bonos que lijas y en calificaciones a las casas y degustaciones que hacemos cada sesionada semanalmente, con cada vez perdo más. Sí, sí. ¿Sabes que ustedes te ayudan a que si un chico invita a una chica a la casa, o sea, para esas fichas, la idea de antes, y eso, bueno, ¿sabes que este vino, estas chicas, tienes que ser muy agradable? Totalmente. ¿Y era el chico muy, muy privado? Claro. ¿Viste? Me gustó. Ustedes te ayudan a la casa. Y si es un chico que yo le digo, ¿le gustas o lo bueno? Sí, claro. Hoy pero hoy la única forma de tenerlo en tu casa es asociarte con One Club, porque es uno de los vinos que están en la selección de mar. ¡Uuu! A partir de julio vamos a tener toda la línea entre ellos, junto con la visería que se tomó la semana pasada, en tienda mwc.com. Buenísimo, y acá me dicen que si hay una parte de las mujeres, que es una parte de las mujeres, que es una parte de las mujeres y sexas, es excelente. A cualquiera, a cualquiera, a los que quieran, hay productos con el 90, con el 40, con el 40, productos que quieran, hay unos regalos adicionales, y además de todo, tienen un respeto especial de mujeres. Me encanta. En la lista, mamá, expectamos que es una que viene y podamos encontrarte aquí dentro del video. ¡Uuu! 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 Seguro al Chico de Blaksy, cuando estaban con el vino a lo pavó, que dicen, ¡uye, se me la saben! ¡No! ¡Pero que se vengan una autant de su mafia! ¡Está está bien! Igual es un cuadro que traje también del viaje de Mendoza, que me permitió que me ha pasado, y yo me iba a irse, pero que lo quiero que bargeó para que no se me ha tirado. Me ha dicho muy bien, que no confíes en mí. ¿Qué es que alguien que hace? Sí, no. Pero eso es que saliste a los ahorros de los aires antes de llegar a la edad, por el comor de la ciudad, y yo se lo pido a las 7, 8 horas. No, un desastre, un desastre. Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo que preocupar con mis cámaras. Si esto se lo pido, te puedo pedirme. Imagina, no, porque ¿cómo es eso? Dos centros de sus peores de mis... Pedimos que ellos me ayude a irse, no, de nosotros. Eso es lo que nos hicimos. 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 Bueno, ¿también tomaste? ¿Qué es que está en los trinomones? ¿Estás en los que nos hicimos? Sí, me gustaría eso, me lo voy a decir. No, 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 porque eso no la dice como que está dentro de aquí. Yo sé que es un hombre como ese, ¿de amor y también? No sé cómo se me pongo y qué pasa. ¿Dónde? Claro que. No, lo que quería decir es que le gustaban mucho un gritar mujeres. Es decir, la cosa, más que no quiero que les pongan hasta el WhatsApp, porque es mío, me parece que tiene un mejor desempeño, que no va por ahí. Pero bueno, ¿qué piensa que nosotros estamos preguntando en la ley? Tienen muchas preguntas. La gente tiene muchas preguntas. Hay muchos que no saben entrar a un shop shop y que han dicho, bueno, puedo preguntar, puedo enterarme de cosas, que como estás, guarda mi memory, que me hicieron un frito de Dios. ¡Proponía! Man, no puedo ver cómo ella está en la vida. ¡Chau! ¡Uy, chau! ¡Pues nos vemos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! No te quiero decir lo que te decidas. Esa es la misma caerita. Me perdona la sentencia de un gran hijo. Me da la tuas retirada. Pero si te puedes respetar un segundo. Tampoco. Tampoco. Empiezo y termine la moto. Tres, tres. Tres, tres, tres. Mientras me piensan la comitación. Y ves todo aquí. Después a ti, tres caminan. Tres, tres, tres. Tres, 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 tres. Tres, tres, tres. Tres. Ya te has respondido por un instante. Aquí sí. De este, entero. Después puedes estarme de atrás, me voy a pasar aquí. ¿No puedes hablar? No, creo que es una cosa muy similar. Muy similar. Me voy a decir a la parte. No, creo que cada uno que dice. No, creo que la vean como al papá. Me da como a tres pesos igual. Tendrá que recordar. De esta segunda y más que en un plazo. Y de verdad, estoy de hecho escuchando. ¿Cómo es que? ¡Para la semana de Lumi! No es que es algo muy simulado. Es una rienda por ahí. Hay muchísimas cosas que se pueden estimular. Para tener una rara de marzo. Que es una rara de marzo. Lo que es como un espesito. ¡Bas es espectacular! Es una rara de Martínez, ¿eh? De verdad, pero no hay que pillar todo esto. Mientras que no es suave, muy delicado. Aparte del color. Y... Pero... Para... Es... Es un tron remoto. Es simplemente... Pues es una polvera. Una polvera, tal cual. ¿Qué? 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 Bueno, la Alma, fíjate que... Ese un tron證ento... Interesante... ...y... ¿Y en este enteo? Que vos lo utilizas tú, mientras estás matizando, espaldamente? ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántas veces? ¿Ves? Sí. La verdad que es que era el... ¿Sabes? Estas son distintivas que en él estar. Pero... ¡Hace algo... No lo ha dicho así. El doctor Cristina también dijo que con una copa de cuatro pobres el día de que era mejor que el formado era capaz de hacer un maletito, un aspecto extraño y el 315, volvemos maletito y todo. ¡Apensé! 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 ¡Puesto! Le voy a sacar una consulta de la semana que te pregunta ¿Qué juegos te recomendar para incentivar? ¡Qué designación interesa! Te pregunta, hasta la semana, pues, no es lo que tú, acá está picado, no te quiero saber pero eso es lo que yo no me quiero tan triste que lo tenemos que despertar no es un malo, vamos a ver es que esto está muy triste, pero el deporte se llama un pico de nosotros que nos ha brindado junto, pues, tengo que ir dentro de las artesías de las relaciones, pero son mejores que se dicen En el final que estamos hablando de esta noche, vamos a ver con el final que le damos un juguetito de rubricantes, aceptos, saborizados, aromatizados. Le damos algo más particular. A ver. Lo que hay que hacer es un poquito. A ver, a ver. Hay que ver si vamos a ver la bondad. A ver. Esa parte. Este muy bonito. A ver, y no si cohetas de nada, no, 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 no. No hay un finismo de las dudas no van a estudiar. No hay que hacer fundamentales. ¿No? No hay que hacer que hacer que hacer estas plantas fundamentales? Ah, no, 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 no. La verdad es que me lo llamas bien como, en lo que te he dicho, en esta noche, donde. ¡Ay no! ¡Ay! Yo estoy hablando, mando. y esto es el servicio de un alumnado de la universidad y esto es el servicio de un alumnado de la universidad y esto es el servicio de un alumnado de la universidad. Bueno, esto es una necesidad en una construcción y también una construcción, pero son actitudes para estar en la universidad. Eso es un poco de su misión a la profesión que va a estar ahora en tres, Pero ustedes, como para celebrar los compañeros, no sé lo que la capital es tremida, no sé lo que es tal, no sé lo que quieres. Claro, estas son las cosas, también está bueno, es bondad para disfrutar de la saltadura, de para que no creas que sea el mismo tiempo. Muy buenas, me quedas. el flotación, el ruido de los riquezos de los centímetros. Es que los hay en un tic, ¿no? Pero es de torre roja. Ahí está. Aquí hay un tic que hay un tic que hay que decir. Otra cosa. Tampoco aquí y yo les llevo un maquillaje de la marca con... Esos cortesitos que son suaves, de... Se van con las ticlas. Imagina, en el tic el tic, el tic que es cuartos. Y me dijeron, bueno, sobre todo después de las 50 sombras de vida. ¡Pues estás cantando, quiero tener tu amor y tu amor! ¡Listo! Bueno, pero, no, es pues qué me gusta. Todos tenemos diferentes... Todos los libros incentivaron muchísimo a esta casa de mujeres y de hombres y parejas a la sexo y... Y como habrás juguetes, claro, por cual. Leí en las clases de mujeres de mi libro y me tienen como muy... como muy... Por favor, andad buscármela para los chinos con sexo. ¿Cuál es su laboración? La laboración. ¿La laboración? La laboración. 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 Bueno, este es un modelo que la que estoy atendiendo a mis padres, se hacen como muestra de síntesis, bastante moderna. La laboración. En realidad, esto hace una riquísima, riquísima cosa. Y... Es un modelo que se hace. O sea, mejor que no, me lo puedes decir, no me lo puedes decir, te vas a pedir, no te puedo ir a pedir. Mira, mira, miren, me lo harías, me lo puedes decir. Bueno, no, me lo dejas, me lo voy a decir. O sea, no, no me lo dejas... O sea, me lo dejas, me lo dejas, me lo dejas, me lo dejas, tú pegas, tú en el marido. Bueno, las bolitas chinas no son difíciles de pasar, se comen con los campones. Siempre se recomienda reutilizar tanto las bolitas como las paredes vacinales, que han traducido en forma fácil, hacen muchísimas dificultades, hacer una síntesis, que han producido un poco bastante extenso. Son pesadas, ¿por qué? Porque en los años, según la generalidad que tengamos, algunos comunes que no han visto, eso es como que se va a pasar en un lugar de papel, y se lo tenía en un lugar de papel, y se lo tenía en un lugar de papel, y se lo tenía en un lugar de papel. Ahí está. Ahí está. Vamos al encuentro. Tiene como un gran rato que está dentro. Es como un gran rato. Y así que esa bolita que tiene adentro, lo que hacen es que cuando los introducís y qué, porque no hay que hacer, se sabe y esperar que hagas esto. Con eso se están en un momento, cuando por aquí se muestran las cosas en la tazón, y ellos son igual que esto. Y es que, bueno, la abuela que se senta. Lo que hace, es eso se se rompió. Y ent entlando con los ojos, los movimientos, los movimientos, vamos a hacer un movimiento de la tazón, qué me ayuda a la tazón. Pero bueno, lo que les estaba diciendo es que golpean la paredona vacinalis y producen filasa y otras cosas y de otra mujer, pero la función fundamental de las buenas chinas es destituir a los vínculos, entonces no pesas, entonces sí, esto es una esposa, si no se va a la forma que te cuidas con la cara como para imágenes, como hermanos, la forma más directa con un colón y un y también hay que cuidarse también el suelo técnico, porque eso hace que estemos de su precio y que hay más jóvenes de la parte muscular, a la vida nuestro tengamos que ser más grande también. Sí, claro, ahora me tengo el chapo de la tarde, pero vamos a ver, 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 y bueno, y también si no la lubricación también es la incontinencia, ustedes grandes, o sea, tienen muchísimos beneficios, que se pueden hacer sin la palestina, también tienen la esquina, porque la gente se hace con las cosas que están presentes. Y bueno, tienen muchos enteros y tienen muchísimos beneficios, durar la comida, no va a ser mayor de la comida, a todas las personas, de más o menos. Sí. Es como las imágenes, si ustedes pueden decir, ¿es que les haces algún día cuando se van a ir andando y que a mí te duermes, no? No, no. En un mes o una hora, por un ocho, los tres años después se le va a dar más peso, cosa que cada día va a ser, por eso hay otros modelos, que este es que se siente más pesado, ¿no? Es más pesado. Sí, hay otros modelos que, ¿no? Y tiene que ver con... Justamente, si no, 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 no. Esa es una especie de que no te acabe a tu nombre, que no me deja de ir a acentuar los cumbres en esa parte, y luego, que no es dulce. Las mujeres, es como que irradian suras. Esa pregunta, ¿qué juguete recomendar para una mujer sola y que no cartilizo culetes? ¿Ya? Eso es lo que más me dice, ¿eh? Pues empezamos a hacer otra, solo y me desesperado, también, ¿no? No hay que tener una manera de desesperarse, y es una cosa que está todo aquí, es un buen suelo, es un de los que dicen que el pintor es que mira, vos tenés que superar esto. A mi, es un factor de dos, se está la parte de la cuarta y el que me dice, ¡oh! Es lo mejor que está tan entero. Pero, pero, ¿qué es lo que se da la fotografía? Es verdad, no, 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 no. Bueno, es lo que sí mostramos. ¡Ay, suya! ¡Ay, ay! Sí, es el que nos vamos a explicar esto, esto es espectacular, y, ¿verdad?, de satisfacer todas las zonas teróquenas y, pues, totalmente individual, porque las personas estremo desfué que tenemos valiente y cual es difícil. Y yo, yo, me lo digo, no son las cosas que reciban. No, 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 no. Pero, bueno, lo que pasa es que Y a mí me abraza, el no lo siente. No, no lo siente. No, no lo siente. Hay una cosa más. Puedes ayudar, le voy a abrazar un toque, un placer. No como que todavía gusta más, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no te voy a abrazar. Sabes. No, no, no te voy a abrazar esa vez. No, no, no me dices. Es lo único que te chiste. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Y eso es muy concreto, porque también estamos con el concierto de eso que acumula estudiantes, con sus solicitas que las tratan de actuar en una de las palabras más que las demás. Y además de tan solo que ahora, después o después de encontrar un video, un video con un código de Facebook, ahora podemos encontrar un video que mujeres que aporten, porque seguramente algunas cosas a las que estamos hablando se las van a acordar. Hay más problemas, que no es individual. Las vibraciones, oye, tú vos tenés que tomar completo las dos vibraciones, voy a decir que no tengo ganas de estimular mi escritor y nada más, pero con tonetación. O no es parte uno que otro. O no es parte uno que otro. Yo creo que no me hablo. No me hablo. ¿Has pago? Yo me hablo, pues. Es un papá, pero el papá no te vas a tirar. No, no, no. O vas a jugar una cosa o la otra. Y cuando los muertos escuchaste, más que viendo la otra cosa, pero una otra cosa no dijo. Buenas tardes. Mirá. Ah, 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 ah. Te digo, este último, ¿cómo ver con esto? Este último, con esto. Ah, y aparte nos mencionamos que cuando te cansaste, te rota por esto y no lo hace nadie. Ya que estamos, estamos, para el otro lado. No sé si se ve. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. los árboles, y a los chicos digamos que... ...los hijos, pero no, 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 no... ...no desea que haya algo en el otro que se pueda caer... ...porque se necesita, no, 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 no... ...y ahora imagínate que la nueva situación de la edad, es el mismo que se acaba en el trabajo, ...ah, ahí, se enamoró, y uno, se enamoró, ya lo explico... A veces hay gente que dice que el papel número que en realidad lo que tienen que ver es que las personas tienen que ir atrás a la barbilla. Hay que ser muerto, 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 tiene mucho muerto, tiene 36 intensidades, pero en este caso estamos hablando del mismo tipo de 30 con diferentes toneladas. Esto también va a la elección de carga. Está teniendo la elección de carga, hay que ver a la elección de tamaños diferentes y se han desconectado. Ya estamos acá, tenemos números diferentes también, pero no importa qué sabe esto, me está preguntando la chica luce, la chica luce, y de pronto eso es opcional, entre niña y niña, y soy su papá. Bueno, yo estoy escuchando, y la compones a la chica luce, y no, te lo puedo entregar, el cuento, 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 el cuento. la gente en una cita. Si te vamos a hacer una carta en un año, si te lo fui haciendo, si te lo fui haciendo, si te lo fui haciendo. Sí, yo sé que eso es una cita. Claro, no puedo poder comparar, no puedo encontrar, no tengo que llegar, pero encima que les hagan algo, y que lo rompe a vos, los amantes, y ahora en los años, pues tengo que tener tan extrañado, y también, que no hay otra gente, pero también es un ejercicio total económico. Entonces, yo estoy preguntando que ahora vos es que hay discusión. ¿Sí? Sí, sí. ¿Dónde lo que hubo? ¿Se pudo para ver en este acto de y no? No, 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 no. Yo creo que sí, desde el cuenta. No está abogado, la misma, 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 la misma. Y esta comunicación, esto, les hacemos en los coches. ¿Qué pasa, obviamente? Pues, que si le hubo un especial, se tiene un 10% de la morgue y hasta 40 en el oculto de la ecuasura. y tiene cualquier cosa de dónde. Me la pregunta, ¿qué es que es el concepto de que no se vende pareces y pareces? Vale, me encanta. Además, te decimos que pareja. No se vea de cuáles son así como hay en el mundo. El tipo de cosas van preguntando a la cara de un pueblo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no para la pareja. Para la pareja sí también, en la resta no se puede estar sola, en la camiseta. Le voy a tapar. Este es un ambicio, sí, que va a ser un pelé, pero es que tiene la conexión en el muchacho. Pero, es bonito, es bonito. Y se tira, tígué, lo ven y dice que era muy chiquita. Perfecta, bien. La vela de silicona, de la ñoza y de bajo, también de bajo estar un poquitito, pero es medido. Bien. Porque tenemos la cúpula, usted ya no es. Mantenemos cúpula. Esa no es llena, no es llena. No es llena, no es llena, no es llena. Entonces, es por favor ese, a que dure más tiempo. ¿Cómo se nota no tiene chicos, esta vez? ¡Ah! 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 Y bueno, lo que tiene es, otra vez el parecito. En este caso hay, pero tengo que ver, el parecito es un producto, no es un producto, un producto, un producto. ¡No! ¡No! No es un único. ¡Ah! No es un único que se hace, no es un único que se hace, porque es un único que se hace. ¡Ah! No es un único que se hace, no es un único que se hace. Y bueno, como vean que esto se pone en este tema y esto, Juan? Entra en salud y estimula la cara sin hacer. Y para mí me gustan. ¡Nosotros no podemos tomar! ¡Puedo tomar! ¡Que vamos! ¡Que va! ¡Puedo tomar! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! Y aquí se muestra en este caso de esta manera, tiene muchísimas necesidades para... ah, querítico, es otra y veros el chipitino. Yo no me lo voy a dar. Te quedo en el otro, pero te vas a volver el gato. No hay que aprender, 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 no hay que aprender. Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar. Te voy a dar, te voy a enseñar, te voy a dar. Te voy a dar 10 en tres veros. Te voy a dar. Hay más bienes como este. Ah, otro. Es evidente. ¡Ah! Hoy usted se ha muchos conocidos. El trabajo es este, por ejemplo, no tiene ningún tipo de... Hay todas las cosas que dice la hombra. Si, en esta parte, ¿qué es lo que estimularía? ¿Qué es lo que usted está teniendo? ¿Sobre este video? ¿Es que cómo hablar? ¿Es cierto? No es... En este caso, ¿es como el otro día en su creencia entre nosotros? ¿Cómo lo desaltamos? El vibrador. ¡Ay, mamá, me pesa una niña! No quiero intentar. A ver con el conecito y vamos contagiado con el anísito y lo podemos sacar del vibrador con el... ¡Ah! A ver cómo... Este es el vibrador. Una parte así, como la nariz de gría de... Hola, bonita ¡A ver! Y lo que nos vemos son diferentes, son las que también se no se truen, es que los pases de dos mitis por estos días. Esto es lo que nos vemos. Pues sí, es una gran habilidad. A bien, quelquez. Querimos, no teníamos la situación, pero no teníamos otra consulta, otra, 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 otra que yo le encantó recomendar para el maestro que es y para, ¿cómo decirlo? Para expulsar. Tu hiciera juicio. Eres de expulsión. No haces la suerte de pagar. Eres de expulsión, no haces la suerte de pagar. Eres de expulsión, no haces la suerte de pagar. Bueno, yo estoy tomando muchísimas cosas con respecto a eso, sobre todo lo que se inicia en el curso. ¿Qué es lo que es? ¿El juicio ha de ganar? ¿Para qué es lo que 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 es. ¿Se puede tracar y la veo? ¿Se puede tracar y la voy a ir a ir? ¿Se puede tracar? No, 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 no va a volver a tomar la serie. Y esto sería algo así. De acuerdo, a la banda, les explico, es importante para lo que es, como el fabricante, usar un excelente lubricante. No hay nada de ser ítem, va a pasar muy mal, no 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 va a pasar muy mal, es que disfruten los dos. Entonces, hay un poco tipo de lubricantes, hay otros, hay otros, pero lo importante es que sientas en tu lubricante, porque es una zona mucho menos ilástica, hay que dilatar la zona. Y este tipo de productos, que son grabados justamente, hay que dilatar, que son dilatadas, que se van dilatando, se van dilatando, se van dilatando, se van dilatando. blackout, porque cree que son másoles evidentemente... Hay que hacer el Clifón, quizá,uién y las muchas muchas. Ya sabía que hay que disfrutar una de otras zonas, которasrr. Si disfrutaban de una manera deこちら, de la identidad, a lo que era YOU, o que creía lo que era yo... Y después de Websita con C αλλά1. "'Hala' perpetuando la operations y yo así fundamenté la exposición, Y ojo con la posición también. Cuando es una persona que está en su nivel, no está con las piernas abiertas. El derecho que va a estar son piernas, ¿también? Bien. A un poquito esto va a ir atando y buscando una forma para disfrutarlos de él. Y luego, en la cárcita, no se me va a estar, que se me va a estar, ¿no? Que uno tiene que ir a un bretín. Y luego, si está muy listado, el equipo chupetín, 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 y os digo que un ejemplo chupetín, que me ha s llamado a mi, pero que no me s'anpan, eso no es algo en mente. ¡Deberían hablar de este equipo! La India no me habla de que es el estado, como es el estado. Y siquiera me habla de ese estado. que se da sla представibilidad de dónde. Esta es muy bien la verdad, saborcito y los aromas de santa. Me doy chocolate. Ah, pero esta me da miedo. Esto te voy a comer, el chocolate loco lo dejo, pues yo me quedo bonito. ¿Por qué estaría bonito? No, yo no lo voy a disfrutar, porque luego lo vas a querer comer. Muy rico. A mí no me voy a ir terminando la madera. Vamos a poner mi chocolate. Es un sabor de crema. Tenemos. Un sabor de crema, de grito, chico y todo esto que me vendas un muy poco. Me encantó. Las especies son muy aromas, pero las especies son muy aromas. Sí, sí. Esas especies de carne. Porque mi mamá no se les estáis muy cariño para llorar, no. No, no. Si, 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 si. No, si, si, si. No, no, no. Las especies son muy aromas. Eso me voy a ver con especies de la luz, porque son muy aromas, porque son muy aromas y por lo que son muy aromas. Y me lo voy a dejar de hablar, pero es rico. Me dice que me voy a pedir al café. Sí, es que tiene un gustito de chiste, ¿tú estás? Sí, no. Pero me lo voy a pedir al café como que al finito... Y cada momento no me importa. No me importa. Me pasa a algunos como para que me hable, pero en muchas palabras, está bien, no se te quiere comprar esta cosa. Y todo lo que yo he aprendido. Lo puedes hacer. O en el local, lo puedes hacer a través de mi página. Puedo tomar también cafés. Y yo voy a las casas que organizan las familias, o mujeres, o los privados de soltera. ¿Cómo que no me interesa? Les puedo pasar mi celular o me entrego a mi página. Se ha pedido el WhatsApp del local. No, sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí o sí, 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 ¡ safe! 8,500,тиro veintiposit Olga según de cuáles seguramente quieres que decir. Igual en la página de Instagram cuesta. Como si hay una página de respuestas en todos nuestros peores. Cuesta dissección, en todo el mundo. Cuando yo, cuando yo, cuando yo. El audiovisional. Ahí está, muy adicinal. El audiovisual, muy bien. El más activo. Te cuento de ahí con esto que es. Y en nuestra historia, hacemos una canción con audiovisual y qué es lo que toca cantar. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No tenemos un pequeño momento. Esa es la misma, no hay uno de los instrumentos, a la vez que hay que estar trayendo. Y ya tengo que irte al cháver. No hay más tarde, no hay muchas. Sí, sí. No hay más tarde. No hay más tarde, no hay más tarde. ni que 30 años. Ahí está siendo muy bueno, más, más, más. Muy bien. Hace mucho tiempo que no vienes y no se ve mejor que coges sin que no tengo gusto de nada, pero no se ve más bien. Hay bastantes armas que se acaban desde más momentos de ventas. Estima bastante, ¿cómo sabes? Un vino de guay, que se va a brindar, con muchísimas gracias, que no me gustan. ¡Ay, me encantan, me encantan, me encantan, me gustan! Un excelente, maldito, la mayoría de los romanazares, son menos pocas que puede tener esta gotesa en este momento. Aquí tenemos que llevar un revés al otro, que es un sabor, y de hecho tenemos distintas cuestiones, este que le toqué es diferente, y muy ideológico. Ahí está, a cada uno, unos sabores hechos para mucho, pero no es tan importante. Es un tema que los niños no se desconozcan, pero bueno, bueno, que no es un tema de alcoholístico. Ah, sí, madre. Sí, madre. Bueno, entonces, ¿qué hago? Sí, que no. Baja, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos sutil? Este tema está hecho a propósito para vos. Sí, 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 sí. Obviamente, ¿qué es lo que hacemos con un instrumento? Porque, ¿no? Supongo que no, supongo que el niño es como himcito. Yo ahora mismo la primeraizo dellaんama. Sì, primero lo hago con esta tinta, pero voy a volver a ver si聋 seguro. Cuando vienen, estamos, nos hemos costado un tipo y digo ni lo mismo del mismo tipo, disability cabeza, 밤 poleoprom лspró track. ¡Gracias! ¡Qué aplausos, qué aplausos! ¡Qué aplausos, qué aplausos! ¡Qué aplausos! Bueno, eso es lo que se quiere decir, ha sido lo que semino entero. y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.